David solicita al juez del universo que le defienda en contra de sus enemigos que le odiaban y le perseguían. En particular, Saúl lo acusó de traición para que fuera proscrito. Tal vez lo hizo con las formalidades de un procedimiento legal. Presentó testigos que juraron algunas palabras traicioneras o actos manifiestos contra él, y él no estaba presente para defenderse. Saúl, aún así, lo juzgó como traidor. El hijo de David, el Mesías, también enfrentaría testigos malvados. En el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 59, leemos, que los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Nuestro Salvador Jesucristo vivió la misma experiencia de David, testigos falsos. Si esto se planeó contra Jesús, quien no pecó, ¿qué podemos esperar nosotros seres pecadores? Aún las personas más honradas, las más honestas y las más espirituales pueden caer víctimas de falsos testigos y falsas acusaciones. Pero no debiéramos sentir que esto es algo extraño o amargarnos buscando causas o motivos. Debemos refugiarnos en el ejemplo de Jesús, que aunque era acusado falsamente, mantuvo su tranquilidad y, en especial, su confianza en el Padre Celestial que lo ve todo, aún lo oculto del corazón. Depositemos nuestras vidas en sus manos para que Él sea nuestro Juez. Soy Óscar Oviedo y este es el Devocional Jesús en 365 días.